¡Que no! Estás en La Comadre, puros éxitos, yo soy Jay Camacho y hoy te acompaño con una súper sorpresa porque tengo aquí a Pancho Barraza ¡Buenoche! ¡Buenoche! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, mija? Hola Ay, eres un mamón, te quiero Gracias El poeta del amor, aquí tengo el enorme sonrojo y demás Cuéntanos qué nos viene ¿Te está viendo tu mamá? Este, probablemente, pero no importa ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué andamos haciendo? ¿Visitando a La Comadre? Eso es, lo interesante y lo padre Es que interesante es visitar a La Comadre Es rico Sobre todo cuando no está el compadre Yo no dije eso, digo el productor El productor que se guayabas Oye, me vienes presentando un nuevo material, ¿cierto? Sí, un material que ya tienen un ratito aquí con él en cadena Este, se llama Un Día Más Ojalá, este Pues lo hayan aceptado de maravilla y lo acepten aún mejor todavía Ay, ojalá Pues no has visto cómo lo han pedido y demás Sí, no he visto, cierto, tienes razón Este, no he estado aquí Aquí, no he estado aquí en casa, Dios mío Pero, este Pues más que presentarlo como que ya va de salida este Ya viene uno nuevo Ya viene uno nuevo, este 15 días más Ustedes tienen un tema nuevo ya en radio Ya sé ¡Qué emoción! Para abril ya tenemos disquito Tengo entendido, ¿no? No, ¿cuál para abril? Ahora para febrero Ah, yo tenía entendido que para abril, discúlpame No, ya no para abril Material nuevo y todo ¿Qué nos trae ese diferente de lo que ya habíamos trabajado antes? ¿Qué nos estás ofreciendo? Pues yo creo que es diferente La canción La canción es diferente a las otras La que sigue también tiene que ser diferente Y al final de cuentas Y al final de cuentas, pues solamente es música Nada más es cuestión de buscarle el ángulo De buscarle la metódica a la canción Y este Y se acomoda a tus sentimientos Claro Oye, pero cuéntanos Este material Con tus músicos ¿Cómo hicieron click? ¿Sigue siendo algo muy romántico? ¿Algo dolido? Danos un pre Lo nuevo que viene Es entre ranchero romántico Entre desesperado y enamorado Es muy Pancho Barras Para traer acá el tequila e ir a echar gallo Echar las chelas y ambros Eso Oye Y este ¿Cómo? Tú estás preparando este material con el señor Alberto García Sí, con Chencho Con Chencho Chencho presentó Cuéntame ¿Cómo fue esta dinámica entre ustedes dos? Bueno, mira Yo estaba muy tranquilo en casa Trabajando solo con mi equipo Pequeño de trabajo De repente Chencho ya va y toca la puerta ¿Ah, sí? ¿A tu casa? Sí Ah, muchas gracias Y me hace una propuesta de trabajo muy interesante E indecorosa No es cierto No, sí tenía decoro Y entonces empezamos a Desde hace tres meses empezamos a trabajar juntos Y los resultados pues se ven rápido Y reales Ok Que es lo importante, reales Y sientes a tu público conectado con este trabajo Siento que se conectó mucho con este nuevo tema Me estaba costando mucho trabajo Eh, que se conectaran con los temas nuevos ¿Por qué? Eh, porque no estaban promocionados de manera Uniforme Ok Y este ya no Este tema Ya viene a ser el Punta de lanza de una nueva forma de trabajo Yeah Y en el gusto de todos Gracias a Dios Gracias a Dios Tú eres llamado el poeta del amor O sea, tú dominas todo este show, ¿no? Para Pancho Barraza ¿Qué es el amor? Para Pancho Barraza el amor es todo Es música Sentimiento Es sufrimiento Es un beso Es una lágrima Es una caricia Es un niño Es una mujer Qué lindo Es todo lo tierno Todo lo sentimental que hay en el planeta Estás diciéndome que de alguna forma el desamor es El desamor va dentro del amor Ah, claro Es parte de él Es la única manera que tú sepas lo que es el desamor Aunque puedes estar enamorada De otra manera no No vas a saber nunca Te han roto el corazón así ¿Machín? Sí, pero ya existe la cola loca para el corazón ¡Eso! Me encanta ¡Qué padre! La voy a aplicar Cola loca para el corazón Muy bien Oye, pues algún tipo de red En la que te podamos encontrar Para saber presentaciones Qué estás haciendo Si estás feliz, triste Fotos, encantos y demás En Twitter es Arroba Pancho Barraza 20 En Facebook es Nada más Pancho Barraza Y la página es Pancho Barraza www.mx ¡Eso! Bueno, pues comadres y compadres Ustedes ya lo escucharon Algo que les quieras comentar ¡Vámonos al mitote! ¡Vámonos al mitote! Eso En Pancho Barraza www.mx Venga pues Pues muchas gracias Por estar acá En la comadre Puros éxitos Yo soy Jay Camacho Estuviste con Pancho Barraza Un sujeto que queremos muchísimo El poeta del amor Y tú espera Más sorpresas Acá en la comadre Puros éxitos Ánimo ¿Qué tal amigos de la comadre? Soy su amigo Pancho Barraza Estamos a través de la comadre No te despegues de aquí Estás en lo mejor En la comadre Tu amigo Pancho Barraza ¡Vámonos al mitote!